Bueno, buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a la sesión extraordinaria de pleno del 13 de septiembre de 2019. En primer lugar, bueno, pues justificar lo que es la celebración de esta sesión extraordinaria, que bueno, pues no es más que, pero bueno, pues para llevar a cabo la disolución definitiva del organismo autónomo del servicio de prevención y extinción de incendios, es necesario dotar y cubrir la plaza de Sargento, que se va a cubrir con una persona en comisión de servicios y ya que, bueno, que su incorporación está próxima para que sea el día lunes 16 de septiembre, era necesario, bueno, pues celebrar este pleno cuanto antes para poder, bueno, pues dar cobertura a esa plaza. El primer punto del orden del día, aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo del servicio de extinción, prevención y salvamento de castorudiales y aprobación del nuevo método de valoración. Expone el punto por el Grupo Municipal Socialista, Alejandro Fernández. Sí, hola, buenos días. Como ha dicho la alcaldesa, los dos puntos que se traen hoy a aprobación en este pleno extraordinario son los necesarios ya para poder realizar, llevar a cabo esa disolución definitiva del organismo autónomo del servicio de extinción, prevención y salvamento de castorudiales, incorporándolo en la estructura municipal, así como a sus trabajadores, como un departamento más de este ayuntamiento. Todos sabemos de la necesidad de dar este paso que hoy por fin traemos aprobación de este pleno, tras un camino que ha llevado demasiado tiempo recorrer. Este organismo autónomo nunca ha sido autónomo, por su falta manifiesta de medios para poder serlo, lo que ha dado problemas de funcionamiento y, además, ha sido origen de desigualdades laborales entre funcionarios municipales por su propia condición de organismo autónomo, haciendo sentirse durante mucho tiempo a sus trabajadores como funcionarios de segunda dentro de este propio ayuntamiento. Por tanto, la necesidad de esta disolución no creo que sea cuestionada por nadie, pero tenemos que dar estos últimos pasos para garantizar las condiciones laborales del personal de bomberos, así como el propio funcionamiento del servicio, una vez que se produzca esta disolución definitiva. En este punto concreto, este primer punto, que ha sido previamente aprobado en el preceptivo Consejo Retor de Bomberos y ha pasado por la correspondiente comisión informativa, allí ya se ha explicado que estos son los últimos trámites necesarios en cuanto a recursos humanos se refiere todavía a realizar dentro del propio organismo autónomo de bomberos. Se incluye la aprobación de un nuevo sistema de valoración del complemento de destino que no existía en este organismo, la modificación de la relación de puestos de trabajo para incluir una estructura de mando ya adaptada a la normativa que se está elaborando para este servicio y la aprobación de las fichas de los puestos de trabajo correspondientes a esa estructura de mando, como son la de jefe, subjefe y sargento. Realmente, para las necesidades actuales de nuestro parque de bomberos, únicamente se crean en la relación de puestos de trabajo dos de estos tres puestos de mando, el de jefe y el de sargento. De esta manera, conseguimos tener esa estructura de personal necesaria para que en el siguiente punto podamos realizar ya la disolución definitiva de este organismo autónomo y que se pueda incluir esa estructura dentro de la propia plantilla municipal. Esperamos que, dada la importancia de los puntos que se traen hoy a pleno, podamos tener el apoyo del máximo número de grupos municipales. Muchas gracias. Partido Regionalista. Buenos días a todos. Por el tiempo que lleva abierto este expediente, queda demostrada la importancia que tienen estos dos puntos que hoy venimos a tratar en este pleno extraordinario. Después de nueve años de funcionamiento del organismo autónomo local y tras su evidente inoperatividad en cuestiones de gestión administrativa y su paradójica dependencia del ayuntamiento, a pesar de denominarse autónomo, se llega a la conclusión de disolver dicho organismo para integrarse al propio consistorio, misión que viene siendo tratada desde julio de 2017. Tras la lección aprendida, fruto de varios procedimientos judiciales, se lleva a cabo la modificación de la relación de puestos de trabajo en el ayuntamiento para incluir aquellos específicos de la extinción de incendios. También con el cambio de estructura es intrínseca la modificación en el sistema de mando y, por tanto, en los puestos relacionados con las nuevas competencias de jefatura, suboficial y sargento. Como creemos que es fundamental aplicar el principio de eficacia administrativa y con el objetivo de optimizar los recursos humanos desde el ayuntamiento, el Partido Regionalista en este punto votará a favor. Muchas gracias. Castro Verde. Buenos días. Pues sí, este es un punto de un trabajo que ha tenido un largo recorrido. Se trata de dar acomodo en la plantilla de ayuntamiento a las plazas del Cuerpo de Bomberos que se disolverán en el punto siguiente y entonces hay que crear estas plazas para que puedan tener acomodo dentro del ayuntamiento. Bien, en el mismo dictamen se recoge parte de los antecedentes de este expediente, en el cual se empieza hablando de una mesa de negociación del 24 de abril de 2019, otra mesa de negociación que hubo dos días más tarde, el 26 de abril de 2019, una comisión de valoración de los puestos de trabajo que incluye esta nueva RPT a fecha 19 de marzo de 2019. Habla también de informes de secretaría, del interventor, del jefe, entonces el director de bomberos, y se remite nuevamente a la mesa de negociación y finalmente se dio cuenta de ello en un consejo de rector el 22 de mayo de 2019. Decía antes que este expediente ha sido muy largo y se llevó a cabo tras una hoja de ruta programada en la anterior legislatura, en la que estábamos gobernando Castro Verde, y pese a que tuvo una oposición de casi todos los colectivos, por fin, hoy se trae al pleno para su culminación. El acuerdo que se trae ahora, pues permite crear las plazas del ayuntamiento que ocuparán los bomberos cuando se disuelva el organismo y permitirá también aumentarles el sueldo a los trabajadores, que era su reivindicación a fin de cuentas. Para ello era preciso una aprobación previa del presupuesto que incluyera el extracoste que va a suponer este aumento de sueldos y también era necesario, con esta RPT, fijar las características de la plantilla para mejorar el servicio, que incluye una figura esencial, como es el jefe del servicio y el resto de plazas ahora vacantes, para lo que se necesitaba igualmente el presupuesto, que lo contemplase. Pues con todos estos condicionantes, antecedentes que fueron explicados hasta la saciedad, se aprobó la valoración de puestos que permitía el aumento de sueldo a los bomberos el 26 de marzo de 2019, hace menos de seis meses. Y el PSOE votó en contra. Ahora lo trae a Pleno para aprobación de la RPT, que incluye aquella valoración. Sí, votó en contra. También poco después, en mayo de 2019, hace menos de cuatro meses, tanto el PSOE como el Partido Popular votaron en contra de los presupuestos que permiten que se pueda adoptar el acuerdo de hoy y subir el sueldo a los bomberos, ya que las cuentas municipales deben tener consignación presupuestaria para esta subida. También se criticó injustificadamente por parte de sindicatos y partido de oposición con el PSOE las mesas de negociación previas a este acuerdo, denunciando mala fe y no sé cuántas otras cosas. Y ahora mismo, cuatro meses después, pues el PSOE en el Gobierno nos presenta esta modificación que incluye aquellas mesas de negociación. Es que además son preceptivas. Sin aquellas mesas de negociación que se denunciaban, no hubiera podido tomarse este acuerdo. Pues bien, esto no es algo que me inventé, sino que está en el propio dictamen. En los antecedentes del dictamen está puesto lo que he relatado ahora. Y, desgraciadamente, pues aquellos acuerdos no pudieron culminarse en la anterior legislatura, porque antes había que aprobar el presupuesto, que, pues, en fin, se consiguió votar a final de legislatura, también con el voto en contra de los que ahora están en el Gobierno. Y nos cogió el periodo en funciones y no se pudo traer este procedimiento. Bien, pues ahora resulta paradójico que quien tantas críticas y palos en las ruedas pusieron este trabajo para que saliera adelante, ahora pues lo trae a pleno para su culminación, diciendo que es muy importante traerlo a pleno y no aporta ni una sola prueba de su trabajo, que aquí, pues, sí que ha sido más comedido en la exposición, pero los medios de comunicación, pues, decían que ha habido muchas reuniones de trabajo y demás, pues en el expediente no se ve, desde luego. También todas las protestas que hubo para llegar a este acuerdo debían producirse igualmente ahora. Lo que se estaba haciendo antes es lo que hace posible que hoy podamos tomar este acuerdo, ni más ni menos. Y, afortunadamente, pues, el trabajo realizado por Castro Verde con el apoyo en todo el proceso de la secretaria municipal, que tuvo que enfrentarse también a estas críticas, pues podrá hacerse una realidad, independientemente de quién se ponga la medalla ahora, pues los bomberos se integrarán en el ayuntamiento y podrá subírseles el sueldo. Partido Popular. Bueno, pues, el Partido Popular vamos a votar favorablemente a este punto porque es un paso necesario para esa disolución, que es el punto siguiente, y para poder llevar a cabo, pues, todo ese trabajo realizado, como dice Eduardo, en la anterior legislatura. Nosotros no estamos aquí para colgar las medallas ni nos da igual quién se cuelga las medallas. Nosotros estamos aquí para votar lo que se trae en los puntos del orden del día del Pleno. Y, desde luego, evidentemente, este es un expediente que no es de ayer ni es desde junio para acá, eso lo sabemos todos. Pero simplemente es una cuestión legal. Es necesario crear estas plazas para poder dar continuidad a este expediente, para poder incluso finalizarle y para que puedan mantener esa inclusión en la plantilla del ayuntamiento como corresponde y se ajusta a derecha, simplemente. Muchas gracias. Ciudadanos. Hola, buenos días. Ciudadanos apoya la disolución del organismo autónomo de bomberos para que se incluya dentro de la plantilla del ayuntamiento, ya que el organismo, como función jurídica, como tal, ya no tenía ninguna función propia, sino que era el propio ayuntamiento quien soportaba toda esta gestión. Así, ahora, el ayuntamiento ya podrá gestionar íntegramente el servicio de extinción, prevención y salvamento, siendo algo beneficioso para la ciudadanía, que es, al final, el servicio que va a recibir la población de Casturdiales. ¿Podemos? Sí, hola, buenos días. Pues, poco más que añadir. Creemos que el proceso de negociación que nos ha traído hasta este punto ha sido bueno y conveniente de la modificación que hoy vamos a tratar. En consecuencia, apoyaremos también este punto. Segundo turno de intervenciones. Partido Socialista. Simplemente en contestación de las alusiones por parte de Castro Verde, decir que el Partido Socialista siempre está a favor de realizar esta disolución del organismo autónomo de bomberos, lo hemos estafado y no podrán decir otra cosa porque hemos estado en el mismo equipo de gobierno defendiendo que era muy necesario realizar esta disolución. Otra cosa será que siempre se van a encontrar con el Partido Socialista de frente siempre que nosotros nos tomamos muy en serio las negociaciones, nos tomamos muy en serio los sindicatos y llegar a acuerdos. Y siempre que los pasos que se den sean sin negociación, con imposición y llegando a acuerdos sin ese necesario consenso o negociación, nosotros siempre vamos a estar en contra de ese tipo de acuerdos y es lo que ha ocurrido. Y en eso hemos estado en contra, no en la disolución del organismo autónomo. Y en cuanto al presupuesto, en el que hemos votado en contra, creo que hemos repetido hasta la saciedad que aquel presupuesto no era adecuado, se va a demostrar porque nosotros para poder trabajar vamos a tener que modificar ese presupuesto y se va a ver todas las carencias que tenía, incluido que dijimos que se tuvieran en cuenta precisamente esta disolución de bomberos en el capítulo correspondiente y no se había cambiado nada. Lo que pasa es que luego se basó en el que el interventor dijo que ya en la partida que había, sin cambiar nada, ya se podía realizar esta disolución. Es decir, no se adaptó nada del presupuesto para hacer esta disolución, aunque ahora quieran decir que sí. Gracias. Partido Regionalista. Castro Verde. Sí, vamos, que no es… Si realmente las mesas de negociación, que dice el concejal del Partido Socialista, que se lo tema muy en serio y demás, pues antes denunciaba mala fe y no sé cuántas cosas más. Pero es que aquellos trámites eran los que hoy nos llevan a este punto, si es que lo dice el propio dictamen. No hay discusión sobre esto. Si entonces había motivos para oponerse a ello, pues ahora también, porque es lo mismo. Es que es muy fácil estar a favor de la integración de bomberos, que es a donde lleva todo esto, pero claro, cuando hay un camino largo que nos marcan los técnicos y demás, es muy fácil ponerse de lado de los que están protestando en la plaza de ayuntamiento. Y es muy difícil ponerse y seguir trabajando, porque sabes que esto dura más de dos años, y seguir adelante con el procedimiento, haciendo caso a los técnicos para al final conseguir lo que todos están demandando. Y no ponerse de lado de los que protestan sabiendo, dentro del ayuntamiento, el que está afuera no sabe lo que hay dentro, pero el que está aquí sí lo sabe. Y sobre todo se ha estado en el equipo de gobierno. Pues bien, como ha dicho antes, al final lo que cuenta es que el punto sale adelante después de un arduo trabajo y en el punto siguiente se podrá culminar la integración, que este punto no iba de integración, pero bueno, hablaremos en el siguiente punto de ello. Gracias. ¿Parte popular? ¿Ciudadanos? ¿Podemos? Bueno, pues procedemos a la votación para aprobar la modificación de relación de puestos de trabajo del organismo autónomo de bomberos y aprobación del nuevo método de valoración. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al segundo punto. Aprobación del plan de ordenación de recursos humanos y de disolución definitiva del organismo autónomo del servicio de extinción, prevención y salvamento de castos urdiales. Expone el punto por el Grupo Municipal Socialista, Alejandro Fernández. Hola de nuevo. Tras la aprobación inicial de esta disolución del organismo autónomo de bomberos que se aprobó en el pleno del 31 de octubre de 2017. Hoy, en este punto, se trae ya la aprobación de su disolución definitiva, para poder incorporarlo a la estructura del ayuntamiento. El objetivo fundamental, como he dicho antes, es el de corregir su mal funcionamiento por no ser realmente autónomo y, además, eliminar la discriminación o desigualdades laborales que existen en la actualidad. A su vez, se aprueba el plan de ordenación de recursos humanos para la extinción de este organismo autónomo, que es un documento en el que se regulan las condiciones laborales en las que se integran estos trabajadores en la plantilla municipal. Con su aprobación, además, modificamos la RPT del Ayuntamiento, la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, contemplando la creación de puestos de la misma naturaleza y características que tienen en el organismo autónomo. Ya incluye los puestos que se han creado en el primer punto de sargento y de jefe. El puesto del director del organismo autónomo se amortiza porque ya no es necesario. Y ahora lo que se necesita es cubrir la plaza de sargento, que, como ha dicho en la introducción de este pleno, la alcaldesa, es algo que es inminente. Mediante una sucesión universal en la que el ayuntamiento se subroga de los derechos laborales de los trabajadores de este organismo autónomo con las mismas condiciones y pasando a aplicárseles el convenio colectivo, además de integrarse todas las pertenencias del organismo, pues a través de esta aprobación de la disolución definitiva, pues ya este organismo va a pasar a desaparecer. Su último día de funcionamiento va a ser el 30 de septiembre de este año y, a partir del 1 de octubre de este año, ya va a ser un departamento más integrado dentro del funcionamiento del ayuntamiento y de su plantilla. Lo que he dicho anteriormente, un punto de mucha importancia en el que esperamos tener el máximo apoyo del resto de los grupos municipales. Muchas gracias. Partido Nacionalista. Bueno, voy a ser breve en la exposición de los antecedentes de este punto para no reiterar todo lo que ya ha dicho Alejandro. En julio de 2017, la Junta de Gobierno Local, bajo Gobierno de Castro Verde, adopta un acuerdo para solicitar a la Secretaría, al Departamento de Recursos Humanos y a la Intervención, informe sobre los trámites que serían necesarios para la disolución del organismo autónomo local en cuestión. Unos días más tarde, el informe de la Técnico de Recursos Humanos arroja la necesidad de la redacción de un plan de ordenación de recursos humanos, plan que hoy se trae a este pleno para su aprobación definitiva. Desde el Grupo Regionalista creemos que sería un sinsentido discutir aquí y ahora sobre temas de carácter técnico que vienen tratándose en diferentes comisiones y mesas de negociación. Pero sí creemos, en cambio, que este es el momento de intentar no dejar flecos sueltos que puedan convertirse en futuros problemas. Como bien ha manifestado el señor interventor en la última Comisión Extraordinaria Informativa Especial de Cuentas, Haciendas y Servicios Generales del 10 de septiembre pasado, no ve del todo claro la colisión de normas, una que regirá al colectivo de los bomberos y otra con el que ya viene funcionando el resto de los empleados del ayuntamiento. En cuanto a este respecto, la propia técnico de Recursos Humanos manifiesta en esa comisión, a tenor de que las normas adoptadas de este plan, el temor, perdón, de que las normas adoptadas en este plan rompa la paz social, paz social que hoy reina en el consistorio corriendo el riesgo de no respetar el estatus jugo del año 99 entre los trabajadores del ayuntamiento. Otro de los cabos sueltos del plan es la relación actual con los sindicatos. En esta misma comisión, a la que hacía referencia nuestro grupo municipal, preguntó expresamente a la concejal Nereida Díaz-Santofemia, presidenta de la comisión, si la relación actual con los sindicatos era buena. Y su respuesta, en tono de superación, ha sido que por supuesto es buena, si no, no estaríamos en estas instancias. Déjame, por favor, que ponga en duda si tu respuesta ha sido del todo sincera. El tercer fleco suelto de todo este proceso es la relación de los servicios denominados de intervención, por medio de los cuales queda latente el agravio comparativo que se produce asistente de trabajadores, puesto que los que se incorporan tienen diferentes condiciones asistentes. Entendemos que es necesario cubrir los servicios mínimos y que con el escaso personal con el que cuentan los bomberos, ahora mismo esta tarea es ciertamente difícil. Si para más inresumamos el hecho de compensar las intervenciones con horas libres, en lugar de económicamente, sería aún más difícil cubrir estos servicios mínimos. Por un lado, tenemos el problema de retribuir de forma diferente a este colectivo con respecto al resto. Pero, por otro lado, tenemos la posibilidad de que, a pesar de ser un trabajo más solitariamente vocacional, corramos el riesgo de no contar con personal suficiente si no se les retribuye económicamente. Por eso, tomar una decisión para nuestro grupo es ciertamente difícil, difícil, pero como no podemos quedarnos a medias y tenemos que decantarnos por una de estas opciones, en este caso será por la que aglutine a la mayoría de los trabajadores. Llegados a este punto, es importantísimo dejar también constancia que esta disyuntiva no tendría lugar si se abriera una oferta de empleo público. Las piezas han llevado a barrer bajo la alfombra varios temas, pero todos sabemos que ahí seguirán latentes. Gracias. Castro Verde. Hola, de nuevo. Por continuar con la intervención de la representante del PRC, si bien en los antecedentes, aunque no eran organismos oficiales, sí podemos añadir que la reunión es para llegar a ese punto, que en una Junta de Gobierno en julio de 2017, que se pidieran esos informes a secretaría e intervención y recursos humanos, pues se iniciaron ya reuniones en enero de 2016. Pues bien, todo aquello culminó en la que ya ha mencionado también, pues que en el acuerdo de disolución inicial del organismo autónomo, pues el 31 de octubre de 2017 se aprobó provisionalmente la disolución, quedando pendiente lo que ahora se trae, un plan de integración que definiera cuáles son los…, pues el funcionamiento dentro del organismo del cuerpo cuando deje de ser organismo y se integre en el ayuntamiento. Pues bien, se hace mención también que se hizo después de ese acuerdo plenario, en diciembre de 2017, la primera versión del plan de ordenación de recursos humanos del cuerpo. Se fueron haciendo después más versiones, en marzo de 2018, por una sentencia, tras negociaciones que hubo con sindicatos y otras sentencias, se hicieron otras dos versiones más. Y, finalmente, hace un año ya, pues en septiembre de 2018, pues hubo mesas de negociación para llevar este plan a los sindicatos y, después, la comisión de valoración de los puestos de trabajo, que fue el 17 de enero de 2019 y una nueva mesa de negociación, como he dicho antes, el 24 y el 26 de abril de 2019. Bien, pues antes de realizar los trámites, pues se constató que el organismo autónomo que se había creado ya en 2009, pues no era para nada autónomo, solo en el nombre, porque todos los trabajos administrativos de contabilidad, presupuestarios, de contratación de recursos humanos, de contestación de procesos judiciales, etcétera, pues recaían en personal del ayuntamiento duplicando el trabajo interno y, pues, todo esto hacía notorio que era indispensable el integrar a los bomberos para no duplicar este trabajo. Pues bien, para echarlo a andar, pues era necesario aprobar inicialmente la disolución y, después, con este acuerdo que se tomó el 31 de octubre de 2017, que, por cierto, salió adelante por el voto a favor del PRC, de Más Castro, que estaba entonces, y de Castro Verde. Y tanto PSOE como con el Partido Popular se abstuvieron. Y de aquel acuerdo inicial, pues ha habido un trabajo duro, con innumerables reuniones, es así, están todas detalladas en el expediente, con técnicos, con sindicatos, que en aquel momento lideró el alcalde de Castro Verde y que hoy, pues, permite que lleguemos a este punto para la disolución definitiva. Como he dicho antes, en todos los antecedentes, pues no se ve ni un solo trámite que se haya realizado en esta legislatura más que el traerlo a pleno, que era lo precedente. Como he dicho antes, pues, en periodo de… en funciones, pues no se podía seguir tramitando y eso hizo que no se pudo tramiter en la legislatura anterior. Pues bien, y como he dicho antes, el organismo autónomo que viene funcionando desde 2009 y siempre internamente se ha sabido que era necesaria la integración porque no era autónomo y había que hacer estos trabajos administrativos del ayuntamiento. Pues bien, desde aquel momento, hace ya diez años, pues nos preguntamos que quién ha hecho algo realmente, quién ha movido un dedo para integrarlos en el ayuntamiento. Pues está claro, está en el expediente. Ha sido Castro Brede, en la legislatura pasada, quien acometió lo que todos ansiaban y hasta entonces nadie había movido una piedra para ello. Y todo ello sí que hay que agradecer el apoyo incondicional que hubo de la secretaria municipal y otros técnicos del ayuntamiento en recursos humanos, incluso el director ya que terminó su seguridad durante el ayuntamiento, que han trabajado duro para llegar al punto actual y que finalmente, pues, los bomberos puedan integrarse, que era el objetivo que nos marcamos hace ya más de dos años. Gracias. Partido Popular. Bueno, pues, desde el Partido Popular, ya creo que por los anteriores compañeros se ha expuesto, bueno, pues, lo que es la parte principal de este punto que traemos a votación, o de estos dos puntos, casi en uno que traemos a votación, que es la aprobación de ese plan de ordenación de los recursos humanos y esa disolución definitiva del organismo autónomo. Nosotros tenemos varias dudas. Más allá de quién haya tramitado el expediente y quién haya movido piedras o no haya movido piedras, creo que aquí se viene a votar con la cabeza, y con la ley en la mano y no con el corazón. Creo que ya eso de votar con el corazón, pues, no procede. Tenemos varias dudas y, en primer lugar, tengo que decir que reitero casi en su totalidad la exposición que ha llevado a cabo la compañera del Partido Regionalista. Desde el Grupo Municipal Popular estamos casi de acuerdo en todo lo que ha expuesto y nos reiteramos en ello. También es cierto que en la comisión fue el Partido Regionalista que no lo ha expresado y nosotros teníamos la misma duda y lo voy a expresar yo. Aquella duda sobre las horas extras, ese conflicto que el interventor dijo que podía existir un conflicto de normas a la hora de aplicar ese pago de horas extras tanto a los trabajadores que proceden del organismo autónomo con los trabajadores del Ayuntamiento. Y, entonces, desde el Grupo Municipal Popular yo voy a hacer varias preguntas al aire y me gustaría que nos contestara el interventor, secretaria o quien corresponda, porque realmente son esos flecos, como decía la compañera del Partido Regionalista, son esos flecos los que hacen que este punto esté completo y no tenga problemas a futuro. Porque después de este largo trabajo realizado por quien haya correspondido, tiene que culminar con la tranquilidad de que todos estamos haciendo lo correcto y que los trabajadores van a poder cobrar, si así se estima oportuno, esas horas extras sin, bueno, pues sin vulnerar ningún derecho o ninguna norma, como se dijo en esa comisión. Tenemos varias dudas. La primera es que existen unas mesas de negociación, existe un documento que es ese plan de ordenación de los recursos humanos del organismo autónomo, que se aprueba y, después, en la comisión se modifica. Se le incluye ese apartado 3, apartado D del punto tercero, en el que se dice que se pagarán las horas extraordinarias solo a las personas que, a los trabajadores que provienen del organismo autónomo hasta una fecha concreta. La pregunta es la siguiente. ¿Podemos nosotros modificar en esa comisión o algo que ha sido aprobado en mesas de negociación y debatido y en un consejo rector? Es una duda que tenemos desde el grupo municipal. Y la otra duda es cuando el interventor hace esa mención en la comisión que estará recogido en el acta y no sé qué calidad tendrá esa afirmación, pero entiendo que pueda ser casi un informe verbal, si se puede decir así, cuando se habla de que hay conflicto de normas, yo pregunto ¿de qué normas? Es decir, ¿le estamos dando al plan de ordenación de recursos humanos la calidad, la categoría de norma o simplemente es un plan de organización interna? Porque si la respuesta es sí, es una norma, pues nos tendrán que explicar que hay un conflicto de normas, ¿contra qué otra norma choca? Y si la respuesta es no, tendremos que decir que el pago de las horas extraordinarias no corresponde, puesto que prevalece lo aprobado por el ayuntamiento. Porque si no se pronuncia, en este caso, el interventor, que a nuestro modo de ver hubiera correspondido haber aclarado ese punto con una petición de un informe por escrito para todos, si eso no se aclara, nosotros no queremos ser partícipes de que llegara el momento en el que a partir del 1 de octubre se realizaran horas extraordinarias y fueran bloqueadas en intervención. Si eso se puede evitar, porque si los trabajadores trabajan y se queda que tienen que cobrar, tienen que cobrar. Lo que no puede ser es que luego pudiera darse el caso de que esas horas quedarán retenidas. Y yo no quiero ser partícipe, ni nuestro grupo quiere ser partícipe, si se puede evitar de ese fleco, como decía la compañera, que queda pendiente. O por lo menos para nosotros, para el Grupo Municipal Popular, entendemos que queda pendiente, salvo que alguien nos explique lo contrario. Ciudadanos. Bueno, pues yo, tras escuchar vuestras exposiciones, yo también estuve en esa comisión del martes, en el que tanto los técnicos como la secretaria y el interventor estaban presentes. Y a todas las dudas y esos plecos que han expuesto mis compañeros, yo creo que se nos respondió correctamente desde, por ejemplo, de Recursos Humanos, contestó. Y es donde todos estábamos de acuerdo en poner que las horas estas, por ejemplo, se pagaban hasta que el servicio, por ejemplo, estuviese completo y para que no hubiese dudas se ponía una revisión incluso de ese problema. Ciudadanos, por ejemplo, tras conocer el plan de ordenación de recursos humanos que se viene a aprobar junto con la disolución, sabemos que ha habido un gran trabajo de negociación, que así se ha plasmado tanto con el Consejo Rector de Bomberos como por la mesa de negociación en la que se llegó a un acuerdo. Y creo que el acuerdo al que se ha llegado es este plan de ordenación de Recursos Humanos y al que hoy venimos a votar. Gracias. ¿Tenemos? Sí, como acaba de decir Rosa, creo que se respondieron en buena medida gran parte de las dudas que se plantearon en la comisión. Y, bueno, a nosotros no nos supone un conflicto que haya una diferenciación entre el cuerpo de bomberos con el resto de funcionarios, así como lo hay como con el cuerpo de policía, puesto que son labores perfectamente diferenciadas y que por la propia naturaleza del puesto requiere de una diferenciación bastante clara. En general, nuestras dudas se quedaron satisfechas en la comisión y votaremos a favor en este punto. Gracias. Bueno, antes de pasar al segundo turno, si puede la secretaria y el interventor contestar a las preguntas del aportado del Partido Popular. Creo que la primera era si se podía modificar el plan de Recursos. Sí. A ver, la obligación que tiene la Administración es someter a negociación el documento. El documento se negocia y puede incluso no llegarse a un acuerdo con los sindicatos. La obligación es de negociar ese documento. Y a raíz de esas diversas negociaciones se fue elaborando distintas versiones del documento, atendiendo a lo que nos solicitaban los sindicatos. Por ejemplo, que no hubiera un manual de valoración diferente para el cálculo del complemento específico, sino que se utilizara el del ayuntamiento. Y se fueron sacando cosas de ese plan que inicialmente contenía otra regulación. Entonces, la mesa de negociación no adopta ningún acuerdo. Solo es una mesa consultiva para negociar el documento. Igual que la comisión informativa dictamina, pero es el pleno el competente para adoptar el acuerdo. Y si el pleno estuviera vinculado en todo momento por lo que ha dictaminado, estaría obligado también a aprobar un documento en los exactos términos que ha sido negociado, pues no. Entiendo que si, por ejemplo, observa que en la mesa de negociación ha habido un vicio de ilegalidad, pues no lo va a aprobar. Puede cambiar el acuerdo. En este caso no se trata de un cambio sustancial, ni mucho menos. Se trató de una matización en cuanto que se establecía que las horas extras el plan contemplaba, por un lado, que las horas que ya se habían devengado como consecuencia de trabajos extraordinarios prestados con anterioridad a la disolución se retribuyeran, se acordó que se retribuyeran en las mismas condiciones que se estaban retribuyendo ahora en el OAL y que las futuras, las que se produjeran con posterioridad a que se integraran en el ayuntamiento, serían pagadas a tanto la hora extra. Creo recordar, 33 euros hora extra. Entonces, como es un distinto régimen, precisamente por ello se establece en el plan de ordenación su regulación. El plan de ordenación de recursos humanos, precisamente su finalidad no es un plan que nos hayamos inventado nosotros, es un plan que viene recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público y, precisamente, su finalidad es regular las condiciones de integración o de modificación de unos puestos de trabajo en el supuesto de supresión de un departamento, de supresión de un organismo autónomo, precisamente el motivo por el cual se ha aprobado este plan. Entonces, ese plan tiene que recoger las peculiaridades de esa integración y ahí regular, pues eso, los nuevos puestos que se tienen que crear en el ayuntamiento, cómo quedarían efectos de valoración de complemento de destino. Su nuevo régimen no solo es las horas extras, también van a tener un régimen peculiar en cuanto a la valoración del complemento de destino que no tiene el ayuntamiento. Entonces, la finalidad de este plan es esa, es la que se encuentra regulada en el Estatuto Básico del Empleado Público y, por ello, se ha aprobado este plan previa a la disolución del organismo autónomo, para que estuvieran regulados todos los aspectos de su régimen retributivo, de valoración de complementos, etcétera. Y cómo quedaban a otros efectos, por ejemplo, pues aquellos que estaban indefinidos no fijos se integran como indefinidos no fijos, o sea, una regulación bastante completa de las condiciones de trabajo de este personal. En cuanto a lo que estaba diciendo, la modificación que se propuso en la comisión informativa fue una sencilla cláusula de revisión de que esas retribuciones se vendrían manteniendo hasta el 2021, que para el 2021 pues igual tenemos hasta un convenio colectivo nuevo, pero bueno, se quiso poner un margen en el tiempo, es decir, y en 2021 miraremos si ya hay personal suficiente, pues igual se cambiará el régimen retributivo, se someterá entonces a negociación y será lo que resulte también de esa negociación el que se siga manteniendo la retribución en dinero o se establezca un régimen de compensación en descansos. Entonces, bueno, yo creo que perfectamente, o sea, no ha sido ninguna modificación sustancial y el Pleno puede aprobar esa matización que se hizo al plan en cuanto a la necesidad de que esto se revise con el tiempo. Muchas gracias, Alicia. La segunda pregunta creo que era al interventor municipal sobre si había algún tipo de conflicto en las normas. Bueno, yo en principio sí lo veo, lo veo porque el plan de integración, que evidentemente recoge toda la modalidad de la situación estructural del organismo autónomo, pues en realidad quizás no debería haber llegado tan lejos como para matizar que los servicios extraordinarios que se presten en el mismo régimen que ahora vienen prestándose y por las mismas circunstancias, pues tengan que ser retribuidos de distinta forma que se hace con carácter general para todos los empleados del Ayuntamiento. Es cierto que las características del servicio de bomberos pueden inducir a que haya unos servicios extraordinarios que deban prestarse necesariamente y que no tengan que producirse con esa asiduidad en el resto del colectivo del Ayuntamiento. Pero el resultado, en mi opinión, que supone el hecho de prestar servicios extraordinarios, que es la retribución de los mismos, no tiene que diferir de cómo se retribuye con respecto a los servicios extraordinarios que se prestan en el resto del Ayuntamiento. Y de ahí que yo había advertido de que una vez que se produjese la integración del servicio de bomberos o de los bomberos en concreto en el Ayuntamiento, por esta singularidad o particularidad de la retribución de los servicios extraordinarios que probablemente tengan que seguir prestándose sin ninguna duda, pues esta norma entrará en colisión con la de carácter general que existe para todo tipo de retribución de servicios extraordinarios sin ninguna diferenciación para el resto del colectivo. Entiendo que cuando un supuesto es el mismo, si se está regulando por normas diferentes, las normas tienen que ser coincidentes, porque si no, es lo que se da jurídicamente hablando del conflicto de normas. ¿Qué normas prevalece? ¿La norma general, la norma particular? En mi opinión, aquí debe prevalecer la norma general, porque es la más antigua en el tiempo, la más estable y la que no se va a modificar en ningún caso, ni puede verse modificada por esta norma de nueva implantación. Es el conflicto de normas al que yo me refería y que considero que no tiene la suficiente entidad como para que se produzca la excepción que supone el hecho de que sean retribuidas los servicios extraordinarios frente a la norma general que rige en el Ayuntamiento, que es la retribución en especie en días de descanso y no en retribución remunerativa vineraria. Esto es lo que quería explicar. Bueno, entiendo que no habrá ningún problema de momento, una vez que se integren los bomberos en la plantilla municipal, para que cobren esos servicios extraordinarios, ya que es un servicio diferenciado y específico. Pues no lo sé, depende de la respuesta que tenga en el ámbito general del Ayuntamiento la aplicación de esta norma. Ahora no puedo asegurar si va a haber o no haber algún tipo de consecuencia, pero deberá haber, hay que esperar si existe algún tipo de respuesta general, pues la consecuencia de esa respuesta. No lo sé, no puedo contestar a la pregunta. Es decir, si se recurre este concreto término del sistema retributivo, pues habrá que esperar a ver qué resolución se da a esa reclamación, a ese recurso o lo que sea, pero claro, yo no puedo anticipar que eso pueda producirse, ¿no? Bueno, desde pasar al segundo turno, por lo menos aclarar que siempre que se ha hablado de este tema y sobre la disolución definitiva del organismo autónomo de bomberos, los informes del señor interventor siempre han sido que él informará después, una vez disuelto definitivamente el organismo, nunca se ha pronunciado en un informe sobre los trámites anteriores. Y bueno, decir que la intención de este equipo de gobierno, y entendemos que será apoyado también por los miembros de las corporaciones, una vez integrados los bomberos en la plantilla municipal, con todas las garantías de los derechos que tenían en el organismo autónomo, seguir manteniéndolas, bueno, y con la intención de, una vez que sean integrados, lógicamente, como ha comentado la secretaria, iniciar una mesa de negociación para que no exista ese agravio comparativo con cualquier otro funcionario. Pero esto no quiere decir que se les vaya a quitar, sino que puede ser todo lo contrario. Pero eso será una propuesta que se lleve a una mesa de negociación. Entiendo que ahora mismo lo que es que el interventor municipal se pronuncie diciendo que ahora mismo no lo puede decir, no creo que sea motivo suficiente para quitarle los derechos que tienen garantizados la plantilla de los bomberos ahora mismo en el organismo autónomo como tal. Procedemos al segundo turno de intervención. Partido Socialista. Sí, un poco… Quería explicar un poquito porque, Eduardo, cuando ha dicho lo de la aprobación inicial y que el Partido Socialista se abstuvo, lo que podría decir es también el porqué, los motivos, no solo las votaciones. Y el Partido Socialista se abstuvo porque en aquella aprobación inicial precisamente lo que no se había hecho era todo el trabajo que se ha hecho a partir de esa aprobación inicial. Que decimos que está todo puesto en los documentos y todas las tramitaciones que ha habido que hacer a partir de esa aprobación inicial. Pero es que resulta que cuando llevas algo a una aprobación inicial lo normal es que lo lleves ya trabajado. Que esa aprobación inicial sea el primer paso para una información pública para, si hay alegaciones, contestarlas y que ya vaya a una aprobación definitiva. Aquí no era el momento para la aprobación inicial porque no se había hecho el trabajo necesario. Era necesario, como bien se ve, elaborar una serie de documentos como son este plan de recursos humanos, una serie de informes jurídicos, unas mesas de negociación, todo lo que se ha comentado hasta ahora se podría haber hecho y debería haberse hecho antes de la aprobación inicial. Por eso el Partido Socialista se abstuvo. Que parece que cuando dice que se abstuvo es que no aprobaba la disolución del organismo de bomberos con la que siempre he dicho que hemos estado de acuerdo. En la comisión informativa sí que surgió el tema de las horas extraordinarias, como bien se ha dicho en las intervenciones del resto de compañeros. Y lo importante es que en esa comisión informativa han estado todos los técnicos municipales que han intervenido en este proceso durante todo el proceso en sí. Estaba el interventor municipal, estaba la secretaria municipal y estaba la técnica de recursos humanos para contestar a todas aquellas dudas y para, precisamente, que todo lo que allí se hablara pudiese llegar a una solución como fue, que se adoptaron dos modificaciones que ha comentado la secretaria municipal a ese documento, para un poco contemplar aquellos problemas que se estaban exponiendo en la comisión informativa, como son esa colisión normativa que ha indicado David y que tengo que decir también, como bien ha dicho Susana, que se han pedido informes de intervención durante todo el procedimiento y que siempre se han negado esos informes, diciendo que se harían los informes posteriormente a la disolución definitiva. Podríamos tenerlos ahora, pero no los tenemos. Y en referencia a la falta de personal y a las condiciones especiales de este organismo, yo creo que nadie puede dudar de lo especial del organismo, o sea, de los bomberos, del colectivo de bomberos y de su trabajo. Evidentemente, tienen unas especificidades claras de su trabajo que se diferencian muy mucho de otros trabajadores municipales. Y también la falta de personal la conocemos todos y, sobre todo, el que le toca gobernar, que tiene que asegurar a los ciudadanos que el servicio se presta en las mejores condiciones, porque es un servicio que atiende emergencias. Entonces, ahora la responsabilidad del que gobierna es grande, porque tiene que intentar que todo funcione mejor y que, además, siempre asegurar ese servicio mínimo a los ciudadanos y, a ser posible, ir mejorándolo. Pero no tener ese servicio mínimo es algo que es una responsabilidad que, desde luego, nosotros no queremos tener, queremos asegurarle a los ciudadanos ese servicio. Entonces, de ahí que lo que no puedes hacer cuando enteras al colectivo de bomberos e intentas solucionar una serie de problemas, como son los administrativos, que se han comentado, y también evitar desigualdades de los trabajadores, lo que no puedes hacer es luego buscarte problemas por otro sitio y no garantizar ese servicio. Entonces, lo que se hace es que el ayuntamiento se subroga del organismo, pero, además, se subrogan todas las condiciones laborales de los trabajadores y las condiciones que están teniendo actualmente y de las horas extraordinarias que puedan ser remuneradas, es para, precisamente, garantizar ese funcionamiento. Entonces, por eso se ha incluido en ese plan normativo el seguir manteniendo esa rigura. Pero siempre, y sí, sí, eso se añadió en la comisión, que haya una revisión de esa circunstancia, porque esa circunstancia viene sobrevenida por la falta de personal y por poder prestar ese servicio, con lo cual se ha puesto una fecha en la que se revise esa condición y, si se seguiría manteniendo esa condición, pues se seguiría haciendo igual y, si no, pasarían a tener, evidentemente, las mismas condiciones que el resto de los trabajadores, porque la diferenciación es por una justificación, no porque este equipo de Gobierno quiera hacer esa diferenciación. En cuanto a lo que decía la portavoz de Perfección en este punto, pues se refería al tema de la relación del Partido Socialista con los sindicatos. Desde luego, lo que ahí se dijo es lo que nosotros creemos, que es que tenemos una buena relación con los sindicatos y así se ha manifestado en todas las reuniones y así es en cada una de las reuniones que tenemos con ellos. A nosotros, desde luego, ninguno de ellos nos han dicho que exista ningún tipo de tirantez ni de malas redacciones. Es más, las redacciones son muy buenas y la comunicación bastante fluida. Entonces, también has dicho como que, bueno, que evidentemente hemos tenido todos esas dudas de las desigualdades que se quedaban por un lado y de las necesidades del servicio. Nosotros siempre hemos ido por las necesidades del servicio, por lo que he comentado, que es una obligación prestar el servicio a los ciudadanos en las correctas condiciones, porque no estamos hablando de algo… Es muy grave no prestar este servicio. Puede dar lugar a grandes responsabilidades. Y si al respecto de que se arregla con una oferta de empleo público, pues realmente no es lo que dijimos un poco en la comisión. Las plazas en sí son las que son. Las plazas están cubiertas, ya sea de forma en propiedad o interinas, pero están cubiertas, son las que son, y son pocas. Pero es que no podemos, porque la ley a nivel nacional no nos deja crear nuevas plazas, sino evidentemente estaríamos creando nuevas plazas porque sabemos de la necesidad. Entonces, una oferta de empleo público no crea nuevas plazas, lo que hace es cubrirlas. Entonces, lo que… Simplemente… Era un poco por explicar todas las cosas que se han hecho y al final yo creo que todo un poco se basa en la intención que tenemos, yo creo todos, de que este organismo acabe siendo parte del ayuntamiento para que se eviten los problemas que tenemos y, desde luego, que una vez que estén en el ayuntamiento no tengamos problemas para prestar el servicio a los ciudadanos. Gracias. Bueno, realmente no estoy de acuerdo ni con Rosa ni con Alberto de que las dudas se resolvieron en la comisión. Si no, no se hubiera extendido tanto el señor interventor en explicar estas cosas. O sea, evidentemente no quedaron resueltas y estas dudas siguen a día de hoy. Como sabemos, los sindicatos juegan un papel fundamental en toda esta cuestión y creemos que es importante que no solo hayan existido mesas de negociación con los sindicatos de los bomberos, sino que también con aquellos representantes del resto de trabajadores del ayuntamiento. Entonces, realmente quiero también lanzar la pregunta de si… ¿estos representantes han estado presentes en estas mesas de negociación? Porque tengo mis dudas, no lo sé. Es que no hay unas mesas de negociación de bomberos. Las mesas generales de negociación se integran de los representantes que han resultado elegidos en las elecciones sindicales y las últimas elecciones sindicales integraron a todos los funcionarios entre el organismo autónomo y del ayuntamiento. Fueron elecciones sindicales únicas. Vale. Bien. Yo, para que quede más claro, igual voy a poner un ejemplo. Supongamos que varios operarios de mantenimiento tienen que trabajar un domingo en alguna actividad deportiva que haya en el municipio. ¿Estaría dispuesta a la señora alcaldesa en pagarle treinta y tres euros la hora a cada uno por hora extra trabajada? Pues habrá que estudiarlo y llevarlo a una mesa de negociación. Quizás sí. Quizás sí y quizás no. Entonces, le pregunto también al señor interventor si esto está dentro del marco de la ley y si lo contempla el actual presupuesto. Me temo que las cuestiones, las respuestas a estas cuestiones no son las que queremos escuchar. Con carácter general, el Estatuto de los Trabajadores lo que expresa es que los servicios extraordinarios se compensarán siempre en días de descanso y excepcionalmente se retribuirán. Esa es la norma general, que es la que rige en el ayuntamiento. Con carácter general. Esta otra es la particular. Lo que invierte es el modo de la retribución. Se pasa directamente sin atender a los días de descanso por las razones que se han expuesto. Yo respeto, pero se pasa directamente a la retribución dineraria y no la retribución en especie, que es la compensación en tiempo de descanso, sin atender tanto a esa disposición del Estatuto de los Trabajadores cuanto a la norma general que rige en el ayuntamiento. Esa es la contradicción de la norma que yo he apreciado y que antes he tratado de explicar. Pero no porque esté ni en favor ni en contra del mecanismo de pago, sino simplemente porque entiendo que hay una contradicción de normas... Sí, sí que pueden alterar lo que dije antes, la paz social entre los trabajadores del ayuntamiento. Está claro. Bueno, pues lo que hoy aquí vamos a votar tiene una trascendencia importantísima porque incumbe a todos los empleados del ayuntamiento sin distinciones. Y vemos que el diálogo que tanto reivindicaba el Partido Socialista en cuanto, cuando era oposición, pues sigue sin ser aplicado. Castro Verde. Bueno, pues escuchadas las intervenciones de la secretaria y sobre todo del interventor, bueno, se ve claro que una vez que llegan a esas horas extraordinarias, pues las tendrá que fiscalizar. En base a la normativa que tenga, pues dirá lo que tenga que decir interventor, si es lo que le he entendido. O sea, que no es una objeción al plan que establece cuál es la forma de retribuir esas horas extras por las características que tiene el cuerpo. Actualmente, pues sabemos que cuenta con varias vacantes y que muchas veces no se da el mínimo para cubrir las emergencias y pues se echa uso de efectivos que tienen que dejar de estar en su tiempo libre para seguir trabajando. Y como ha dicho él, que el Estatuto de los Trabajadores Públicos, pues con un carácter excepcional, pues sí que prevé la retribución y por ahí deberán ir las interpretaciones, entiendo yo. Bien, al margen de este asunto, que es solo un pequeño párrafo de todo el plan, que tiene 51 páginas, pues sí que decía antes Alejandro que es que no votaron a favor de la aprobación inicial porque faltaba por hacer este plan. Pues claro, es que era la manera de echarle a andar. Pero es que también habrá otra justificación para haber votado en contra de la evaluación de puestos de trabajo en marzo de 2019 para el punto que hemos aprobado antes. O sea, es que no hubiera sido posible. O también haber calificado de mala fe, incluso los sindicatos creo que decían que era la mesa de imposición. Pues bien, aquella mesa de imposición, entre comillas, pues es la que permite ahora integrar a los bomberos en la plantilla del ayuntamiento y que tengan una subida de sueldo como se ha aprobado en el anterior punto. También hubo posición por parte de la oposición entonces, ahora en el Gobierno, ahora aquellos trámites son los que hacen suyos para validar el acuerdo. También la aprobación del presupuesto municipal, que contemplara estas subidas de sueldos en el presupuesto para que su acomodo fuera de acuerdo a las subidas de salario. Pues bien, como decía antes, todas las protestas que hubo reiteradas, apoyadas por, en este caso, el Partido Socialista, me refiero a él porque es el que está ahora en el Gobierno. Pues es que los mismos motivos que había para protestar entonces que ahora, porque de aquel plan tenemos este acuerdo ahora. E incluso también, pues hecha en falta toda la amplificación que había de esta problemática durante años, criticando lo que se estaba haciendo y creo que ahora mismo, pues si el mismo acuerdo es el que se trae a pleno, pues debería seguir produciéndose independientemente de cuánto se gaste el ayuntamiento en publicidad. Pues bien, pues ahora, por fin, tenemos encima de la mesa el poder integrar a los bomberos con una subida de sueldo, que es lo que estaban reclamando. Ha sido un largo trabajo y al final vamos a poderlo culminar si estamos de acuerdo en el Pleno. Desde luego que Castro Verde desde el inicio estaba de acuerdo, trabajó en ello y ahora estamos a favor en que se integran los bomberos. Gracias, Eduardo. ¿Partido Popular? ¿Ciudadanos? ¿Podemos? Bueno. Vamos a proceder a la aprobación. Iba a intervenir, pero no lo voy a hacer. En aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos y disolución definitiva del Organismo Autónomo del Servicio de Extinción, Prevención y Salvamento de Castro Urdiales. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues queda disuelto definitivamente el Organismo Autónomo de Bomberos y quedará integrada la plantilla el próximo 1 de octubre de 2019. No hay más puntos en el orden del día, así que se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.